Investigadores del Grupo de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Málaga han desarrollado un método para detectar en tiempo real el estado de la carretera utilizando los sensores instalados de serie en los vehículos. La determinación de esta variable permite a los dispositivos de seguridad activa reaccionar de forma más rápida ante situaciones inesperadas. En este estudio publicado en la revista Sensors presentan un algoritmo de estimación para obtener el deslizamiento y el coeficiente de fricción de la calzada y a partir de estos datos el estado de la carretera y el deslizamiento óptimo de la superficie en la que el vehículo está circulando. Estos parámetros son fundamentales en los sistemas de seguridad activa y los controles de conducción automática para poder reaccionar más rápida y continua a situaciones inesperadas y peligrosas. Así lo han explicado a la Fundación Descubre los investigadores responsables del estudio Juan Jesús Castillo y Juan Antonio Cabrera de la UMA según han asegurado desde esta institución académica en un comunicado.